¡Suscríbete al canal! Quiero romper con el cerebro en tu garganta Dejar salir un par de lágrimas Dejar salir un par de lágrimas para que puedas cantar Cantarle a la esperanza En las páginas del viento, en el canto del silencio En los libros y los cuentos que la vida nos contará En las páginas del viento, en el canto del silencio En los libros y los cuentos que la vida nos contará Hay que romper con ese muro Con ese muro que aprieta el alma Y comprender que no hay apuro para que puedas bailar Bailar hasta que caigas Solo falta, solo falta, solo falta Una poca desgracia y dejarte llevar Dejarte llevar En las páginas del viento, en el canto del silencio En los libros y los cuentos que la vida nos contará En las páginas del viento, en el canto del silencio En los libros y los cuentos que la vida nos contará Vivir es caer Caer es aprender Verás, veré Que todo va a estar bien En las páginas del viento Del viento En las páginas del viento En los libros y los cuentos En las páginas del viento En el canto del silencio En los libros y los cuentos que la vida nos contará Vivir es caer Caer es aprender Verás, veré Que todo va a estar bien En las páginas del viento En las páginas del viento ¡Gracias! ¡Gracias!